¡Gracias, gracias, mi querido chancletero, mi querida chancletera, Nación Chancleta, desde WQ580, yo soy el hijo de Doña Provia que consigues en Facebook y Twitter como WalvoHD y hoy este programa de lujo, los 6 de la tarde, nos ha escatimado en millones y millones y millones para traerles a ustedes lo que está pasando directamente desde Washington, Distrito de Columbia, estamos en vivo, vía satélite, vine a buscar al señor gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Peña, porque aquí en el Comité de Finanzas del Senado Federal se está atendiendo el tema de la crisis fiscal y yo presumo que siendo un tema importante, el señor gobernador debería estar atendiendo estas reuniones, pero estoy aquí para entrevistarlos, no lo encuentro, no lo encuentran en ninguna... ¡No, no, no! Pero, oígame, oígame, justo cuando voy a preguntar, ¿Por qué? Jennifer González, ¿qué usted hace aquí en Washington interrumpiéndome de esta manera? ¡Ay, guaro! Yo estoy, como dice Pipo Pierluisi, buscando el próximo gobierno... Espera tú un segundo, no le diga así al señor comisionado residente que es Pedro Pierluisi, hay que comportarse, hay que ser una persona respetuosa, con la política uno tiene que ser ecuano. ¡Ay, correcto! ¿Ok? ¿Ya te entendí? Está bien, ok. ¡Pipo Pierluisi! Ok, no, Pedro Pierluisi. Oye, déjame hacer algo con el respeto televisivo que le merece. ¡Mire esto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, oiga, de verdad que sí! ¡Ay, qué buen persona a mí! Rubén Sánchez de Don Lucas, que increíble. Está bien. Entonces, usted está acá en Washington DC, ¿por qué usted está aquí en Washington DC conmigo? Estoy acá porque Agapito no vino. Agapito se escondió. Y usted dice Agapito, usted se estará refiriendo a Alejandro García Padilla. ¡Claro, quién más! Y usted dice que se escondió. Sí, se escondió. Pero mira, gualo, no te preocupes, que tengo una idea para encontrarlo. ¿Una idea para encontrarlo? ¿Cómo es eso? ¡A ver, no te va a llorar un restaurante! ¡Con el Taiga, con el Taiga! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Con el Taiga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Te la escucho, Diego. Todo está en un libro titulado, ¿Dónde está el Gómez? ¿Dónde está el Gómez? Pero eso, míralo el libro a la portada. Encuéntralo si puedes en el Comité de Finanzas del Senado Estadounidense en Plana Crisis Fiscal. El libro, ¿dónde está el Gómez? Sí, sí, igual. Vamos a, mira, 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 míralo ahí. Búscalo, búscalo. Oye, pero espérate, ahí está, pero yo, oye, pero no lo veo en ninguna parte ahí. Oye, no, 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 no lo busquen más, que no lo vas a encontrar, malo. Aquí en Washington no lo vas a encontrar. Él va a estar contigo aquí, pero no lo vas a encontrar en Washington. Va a estar aquí, bueno, pues entonces, pues si no, pues entonces, digamos usted, ¿cómo es esto? Bueno, malo, Agapito no viene a Washington porque el tipo no sabe inglés. Usted está diciendo que Alejandro García Padilla tiene un bachillerato de la UPI, tiene un doctorado de la Inter, o sea, es abogado, oiga, despierte, despierte, que estamos en vivo, estamos en vivo, ¿ok? Entonces, ¿por qué usted dice que él no sabe hablar inglés, si tiene tanta preparación? Oye, no lo digo yo, señor director, vamos a este video a contarle a Gustavo. What are the three main tasks you have asked the transition committee to work on? Okay, first of all, they need to guarantee the people of Puerto Rico that the information that we receive is the more precisely that we can. out second, um, the efficiency of the, um, of the, um, the efficiency of the, um, um... Ay, bueno, si le ponemos voluntad se le entiende, sí. Muuuucha voluntad. Ay, bueno, increíble. Ay, bueno.